Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Marlon de Jesús para hacerles una cordial invitación este 29 de marzo a las 3 de la tarde a ser parte de la previa Ecuador vs Argentina a través de mundialistas desde el restaurante Las Peñas y no olviden también suscribirse que eso es muy importante para que se mantengan informados. Saludos y bendiciones les envío un abrazo muy fuerte, cuídense.